Duarte, qué linda labor, qué gran experiencia. Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien, Luchito. Feliz, feliz de que la teletona haya salido adelante. Y feliz de ver a los niños. Hemos trabajado desde el mes de marzo con más de 70 niños. Y emociona, emociona, te juro. Más de 50 años de profesión y ha sido el mejor trabajo de mi vida. Y además, dicen que tocar con ustedes es como estar con los Rolling Stones. Y yo doy fe de lo que ustedes provocan en la gente, en los públicos y los niños. Los niños que abrazan la cumbia que hemos bailado desde hace muchos años, Eduardo. Sí, quiero saludar a Leo también con mucho cariño. Leo. Gracias, igualmente. Te quiero contar que también está con nosotros Sebastián Mardones, el profesor de música. Me gustaría que lo saludáramos también. Gran profesor. Gran profesor. Y nos acogió a nosotros. Ahí lo vemos. Feliz. Sí, Sebastián, cuéntanos cómo fue para ustedes esta experiencia de poder trabajar con unos emblemáticos de la música como es la sonora de Tommy Ray. Uf, es una cosa maravillosa porque finalmente ellos llegan con toda la fiesta, con la alegría y sobre todo con su entrega. Ustedes ven ahí eso que se veía al final de los ensayos, eran todos los ensayos. Entonces, de verdad fue maravilloso porque además para los chicos, el grupo de música, para ellos la cumbia es como su jaca. Entonces, que hayan llegado los Tommy Ray fue como un regalo del cielo. Sebastián, hoy no se pudieron presentar en vivo porque estamos viviendo una teletón distinta, una teletón diferente. Tenemos la necesidad de estar con equipos reducidos, con equipos reducidos, con distancia. Y me imagino que eso tiene que haber significado una decepción y un golpe duro a la emoción de todos ustedes después de tanto trabajo. Pero entiendo que no se van a quedar así como así. No, de hecho, bueno, hemos estado trabajando durante ya un año completo. Y en esta oportunidad se nos dio la posibilidad de ser creativos. A ver. De reinventar la forma de presentarnos. Y quiero aclarar aquí que finalmente el concepto desde el que funciona la música en teletón es que la música tiene un lugar para todos. Y hay chicos que tocan mucho, que tocan muy bien. Y hay otros que tal vez les cuesta más. Lo importante acá es que todos dan el 100%. Y si todos damos todo lo que podemos, finalmente juntos salimos adelante. Y en este de que la música tiene un lugar para todos, se nos dio la posibilidad de que cada uno hiciera música desde su propio lugar. Ya. Entonces, en todo este proceso, esta riqueza, descubrí una canción viendo un documental de los Tommy Ray hace una semana. Ya. Donde apareció una canción de Joe Vasconcelos que se llama La Gloria de Chile. Ya. Y decidimos montar ese tema con los Tommy de una manera muy particular. Así que es el regalo que le queremos dar a todo Chile. Oye, pero... Oye, qué tremenda sorpresa entonces presenta la voz Sebastián. Bueno, a continuación nos queremos dejar con este regalo del ensamble musical, el colectivo musical Teletón más Tommy Ray. Con ustedes, La Gloria de Chile. Esta toma sí que va. Porque la Teletón es todos los días. La Gloria de Chile. Esta toma sí que va en la otra esquina. Cerca de la calle Carmen y Serra Bella. Con su tenu más patrón, lo que usted quiera. Aquí en el barrio solo hay cariño. La gente es buena y da la pasar. La gente es buena y da la pasar. Y en el barrio solo hay cariño. La gente es buena y da la pasar. Y en el barrio solo hay cariño. La gente es buena y da la pasar. El barrio solo hay cariño. La gente es buena y da la pasar. No hay cariño. Pero no hay cariño. No hay cariño. Ya no hay cariño. La gente es buena y da la pasar. El barrio solo hay cariño. Piden que nos escuchen alguna vez Cantando en coro lo mejor de la vida Al despertar no pides que eres artista Palabra amable, paz menos prisa Subeta el sueño, no hay que dudar No hay luz, no hay que dudar, caballero Recuerda que donde hay fe, hay esperanza Que donde hay fe, hay esperanza Que donde hay fe Recuerda que donde hay fe, hay esperanza Que donde hay fe, hay esperanza Que donde hay fe Recuerda que onda y fe, hay esperanza, que onda y fe Recuerda que onda y fe, hay esperanza, que onda y fe Hay esperanza, que onda y fe Mario, Mario, esto es un regalo que nos ha hecho la suena de Tommy Ray y los niños de la Teletón y te vemos muy emocionado como todos nosotros, como la música rehabilita los corazones, Mario querido Tú sabes que soy un aficionado a la música y siento que la rehabilitación a través de la música, del juego, del deporte es tan importante, por eso cuando el intendente ayer nos dio una importante donación para hacer estas actividades de inclusión y también la intendencia de Temuco pensamos que todas las regiones lo tienen que hacer porque estos niños lo que más necesitan es tener fe y esperanza y para eso está la inclusión, la inclusión en el deporte, la inclusión en la lectura la inclusión en la pintura, la inclusión en la música y en tantas otras actividades Yo creo que hoy día, porque el programa es distinto, porque esto es totalmente virtual hemos podido comprender lo que significa la rehabilitación creo que es la primera vez que hemos podido entregarle al público una visión de lo que se hace en la Teletón A mí me resulta muy emocionante lo que yo vi Mario, lo compartimos plenamente y puede ser también que de cierta manera, si bien es cierto los aplausos se extrañan hoy día estamos dándonos la oportunidad de que nuestro corazón palpite de otra forma, desde otro lugar Yo creo que el público chileno que aprendió a conocerte por tantos años piensa que de alguna manera ya perdiste la capacidad de emocionarte y creo que eres un ser humano que ha puesto el alma, el corazón por tantos años que hoy día hay que reconocerlo de manera hidalgamante y siento que estos niños van a seguir adelante por una obra que fue una idea que pasó por tu cabeza y que hoy día es el compromiso de todos así que maravilla además que Tommy Rey Pero mira, no te olvides de alguien es muy importante Leo y Tommy pero también Sebastián, ese profesor que está todos los días ahí también Sebastián Mardone Bueno, no solamente, perdona Y los niños, mira, los músicos Pero Mario, hay una sorpresa ahora ¿Hay una sorpresa? ¿No, no, Sebastián? ¿Leo? Bueno, sí, la verdad es la cosa Nuestro compromiso como orquesta comenzó en marzo del año pasado Aquí tengo mi uniforme como don Francisco presentó ayer su cábala para el 2010 El uniforme que quedó acá porque teníamos que tocar con esos niños en el Teatro Teletón Pero vamos a comenzar a trabajar nuevamente este año a partir de cuando se termine toda esta pesadilla vamos a seguir trabajando con los niños hasta presentar una orquesta grande donde haya músicos de la Teletón desde Arica a Punta Arena y podamos hacer una gran sonora y eso es lo que queremos presentar la próxima Teletón y es un compromiso de la sonora de Tommy Rey con Sebastián, con Don Francisco y con toda la Teletón Qué hermoso, qué hermoso escuchar a Leo, a Sebastián y a Don Francisco Fuertemente emocionado porque la música, el arte los Institutos Teletón tienen mucho arte, Don Francisco eso es un alimento para el espíritu que es lo que más necesitamos el día de hoy Es verdad, es verdad Esto ha sido bien fuerte para mí No sabía el trabajo que estaba Me habían contado Pero ese trabajo ahora hecho en la casa de cada uno en cuarentena cada uno y cada uno haciendo su parte no es fácil no es fácil editarlo no es fácil interpretarlo me pareció mundial Mario Sí Se quebra la voz y se quebra la voz porque estamos emocionados todos lo compartimos contigo yo siento que no hay que soltar esa emoción el pueblo de Chile nuestro país lo necesita el puente de la música el puente del corazón el puente de la Teletón hoy día está haciendo que nos reconozcamos de otra forma y a mí me gusta en particular porque te conozco hace más de 40 años verte así como un hombre como un abuelo como un padre como un comunicador como un chileno más Sobre todo como un abuelo Pero es que orgullosamente ¿Cuántos nietos tenés ya? Muchos No Nietos tengo nueve hasta ahí llegaron pero divís nietos vendrán algún día Es que la familia crece vos Mario la familia crece y qué bonito poder verlos crecer como tú has visto crecer la Teletón si la Teletón es parte de una obra de todos pero partió de una idea tuya y ver a los niños cantando con la Tommy Ray sintiendo que la música es el puente maravilloso para ser feliz dime que no es bonito lo que está pasando hoy día Muy bonito muy muy bonito muy bonito muy emocionante y yo espero que todos los chilenos que estén en este momento con nosotros sientan lo mismo porque esto es no sé cómo llamarlo es un acto es una catarsis nacional si todos tenemos que estar preocupados cada uno de nosotros limpiándose con gel en todas partes poniéndonos la mascarilla los guantes y como lo dije siempre el más rico el más pobre el más inteligente el menos inteligente el gordo el flaco el de la izquierda el de la derecha de la primera línea la última línea frente a esto estamos todas en primera línea sin saber qué nos puede tocar lo más importante que hay que respetar el que quédate en la casa sí señor lo que más te puede defender quédate en la casa no salgas quédate en la casa respeta la cuarentena no hagas locuras en la noche no vayas infectado a un lugar porque vas a infectar a doscientas personas y de las cuales muchas van a morir por favor quédate en la casa el llamado el llamado está ahora hay que hacerlo carne hay que hacerlo verdad Mario la noche continúa la noche continúa